Musicarios Salud mami Tendo balea en mon boque Eremu en gendear colado por torpe Ibai mañan deporte Eta y temma sendi ve cuindem bore Baby Sin visa ni pasaporte Amon teman de amor Ojo avión pen Es hoy te cañen lluvia ma Las tortillas coyeres ma Oye Deje huise cuera y este Manile que se reka Amon boche celular Ande tóxica Agüere Eta se perjudica A la upaba ya upama La hipórigina rebote Ne tóxica Agüere Daro ja y juve y ma Ajala farri Eru la botella Dera y juve que esconde ya el perdema Ruproba y ninte Yandaro Se deima Ñande asunto Dera y juve que esconde ya el perdema La origina rebote, me tóxica, agüera, da roja y joven, ma Ay, no voy a hacer tengo, ya hay coye, ya no voy a un dibe, coja se lento No en dibe, se coa perderé, ni te la hace tiempo A tu puta, coa, pendej, pota y la cuento Mami No es esa en las redes, niña, no voy a hacer, y no voy a hacer caca No tratas por angüi, han de virar la ya, otro en die puta Angu y acaraza, y ma paquita, un animal rastrera Oh, ay, mera, eva, entero, peo, me eva, tremenda cualquiera Ani, quiere, te quiero, si hay coape arriero Ani, quiere, te amo, de chapuca, cango Coape, nena, se sepe, otro día curí Euma, hule, perón, de serena y mantereí Ani, beque, sereka, amon, bose, celular Ande, tóxica, agüere, esta se perjudica La opa, vaya, opa, ma Daipo, hijina, rebote Ne, tóxica, agüere, garo, hi, juve y ma Y que yo soy Deltas Music Mu ficaria 2 De Paraguay Para el mundo